La primera pregunta que quisiera hacerles es si les gustó la selección Colombia, ¿qué vieron ayer, Gabriela, usted? Mire, yo creo que la selección ayer entendió que tenía un rival fácil, que tenía que golearlo, entonces jugaron con confianza y por lo menos Rueda lo que hizo fue salir al ataque, dejó el miedo, dejó la timidez, se lanzó con arrojo y el equipo pues rindió, finalmente hubo goles y ¡ah! días, fascinante. Andrés, ¿usted? A mí me gustó que ayer necesitábamos cinco resultados, ahora necesitamos dos, punto número uno. Y el otro, el técnico Reinaldo Rueda finalmente cambió el chip, puso más adelante a cuadrado, mandó a James como lanzador, puso nuevos delanteros, en fin, varió para buscar un resultado distinto que al final se le dio frente a un rival ganable como Bolivia. Bueno, y estamos todos por supuesto muy felices, no vamos a dejar de estarlo, pero Gabriela usted mencionaba algo que también hay que tener en cuenta para mantener los pies en la tierra en esta victoria que se logró ayer ahí en Barranquilla, y es que estábamos con un rival fácil. O sea, Bolivia la verdad no mostró nada que realmente fuera peligroso para Colombia, no tenían a su titular, eso era evidente, se veía como un equipo débil, y usted dice perdió Rueda el miedo, pero perdió el miedo ante un rival fácil. Es que ese Bolivia de ayer era como un sub, parecía como sub, es decir, lo presentaron como sub-21, pero parecía sub-17, o sea, un equipo totalmente frágil. Por eso, entonces, ¿qué tanto nos emocionamos en ese orden de ideas si tenían un rival que realmente no era un rival fuerte? Mire, Paula, yo le voy a decir una cosa, Colombia no le gana a Venezuela en eliminatoria como visitante desde 1996, que le ganó 2-0 con goles de Bermúdez, el patrón que jugaba de defensa centro, e Iván René Valenciano, el bombardero, que era un goleador fascinante. Desde ese tiempo, Colombia no le gana por eliminatorias a Venezuela, ya ha perdido muchos partidos y de resto ha sido con empates. O sea, ir a ganarle a Venezuela es una tarea muy complicada. Bueno, Luis Díaz, Andrés, sin duda el hombre del partido, no solamente por el gol, por el otro pase-gol, sino que además nos demostró que está en tremenda forma. Sin duda alguna, es jugador diferente a otra velocidad juega, no solamente de sus rivales, en este caso los bolivianos, sino de los mismos de Colombia. Una velocidad mental y una velocidad física distinta, y ayudó a vencer no a los de verde, sino a los de amarillo. ¿Y qué quiero decir? Colombia le ganó a sus miedos, a sus fantasmas, a esos seis partidos sin anotar gol, que es lo que permite pensar que se pudiera revertir en algo esa estadística que nos da Gallito, que tiene razón, preocupa. Más que vemos un rival que viene dirigido por Pekerman, que conoce de ese cuy, de esa dificultad. No, es que eso es lo que pasa, que es que le falta a Venezuela, que sí, nunca ha sido un hueso fácil de rober, pero que además tiene a Pekerman, que nos conoce más que nadie, dirigiéndolos en este momento. Bueno, ustedes que son los que saben ya de la parte técnica, de lo que pasó en la cancha, los momentos en que más le gustaron a Gallito, y los que más le preocuparon, ¿por qué? A mí, por ejemplo, me preocupó mucho eso de Fabra. Es un jugador lateral izquierdo. Sale, corre, pica, llega, y no sabe qué hacer con la pelota. Cuando tiene que centrar, patea. Cuando tiene que patear, centra. Cuando tiene que tirarla atrás, la tira adelante. Cuando tiene que tirarla adelante, la tira atrás. Entonces, ese jugador no tiene la claridad para llegar. Eso me pareció preocupante. Y otra cosa que me pareció preocupante, había momentos en que el equipo le daba un poquito de la iniciativa a Bolivia. Y yo decía, pero uno, ¿cómo le da la iniciativa a Bolivia? Si uno quiere ganarle a Venezuela, tiene que tener la pelota de principio a fin. Tener la iniciativa. Si Colombia marca un gol, o marca dos, o marca tres, seguir, seguir, seguir. Dueño de la pelota y de las situaciones. Entonces, eso, eso lo tienen que tener claro con Venezuela. Si eso no lo hacen, que se olviden. Coincide usted, Andrés, con Gabriel, y agregaría algo más de lo bueno y no tan bueno. Bueno, de lo no tan bueno, la tarjeta amarilla para Juan Guillermo Cuadrado, que no va a estar frente a Venezuela. Ese es un caso que preocupa. Me gustó mucho lo que hizo Luis Sinisterra, con diagonales profundas, ayudando a confundir la defensa. Si esas diagonales de Sinisterra y esas diagonales de Díaz se alternan, podemos tener una manera distinta de jugar al fútbol. Eso me gustó, y ojalá se pueda ver de aquí en adelante. Bueno, pero vamos con reacciones. El técnico Rueda, por supuesto, fue el primero en dar declaraciones. Después de esta victoria, ustedes vieron que se echó la bendición después del primer gol de Díaz, porque él sabía que tenía a todo un país mirándolo, esperando a que rompieran el arco, por fin, después de semejante sequía. ¿Qué dijo el técnico, Andrés? Pues estuvo muy concentrado en hablar bien de sus jugadores y en mantener la motivación. Es indescifrable, ¿cierto? Porque seguimos en una zona difícil, con la ilusión de haber dado un paso importante por las características del partido, por el rival que teníamos al frente, por la situación que hemos venido viviendo estas últimas semanas, pero conscientes de que estamos todavía dependiendo no solamente de nosotros, sino de otros resultados, y lo cual nos hace, pues, trabajar estos tres días con mucha intensidad para lo que es el próximo juego. Bueno, ¿les gustó James? ¿Les gustó Cuadrado? Que, mire, nosotros ayer hacíamos nuestra nómina de tentativa, Andrés, y pusimos a Cuadrado en la posición que Rueda siempre lo utiliza, pero resulta que esta vez se la jugó distinto. ¿Sintió usted el cambio con Cuadrado ya en esa nueva posición? Más participativo, sí, más cercano a James, que fue el que más cambió. Yo creo que lo de Cuadrado pasando al ataque lo habíamos visto así empezar de lateral, pero James como lanzador fue una nueva faceta y creo que se amolda mejor a la situación física que está experimentando el jugador. A él no se le puede pedir que corra a la velocidad de Luis Díaz porque está jugando en una liga muy diferente, pero como lanzador, con esa técnica que tiene, sí que produce resultados. Gabriel, a usted, ¿qué le gustó de James? ¿Qué le gustó de Cuadrado? Mire, les voy a contar la historia de James y lo voy a comparar con Messi. El problema que tiene Messi hoy es que Messi siempre fue un jugador regateador, era un jugador así muy rápido y ya con los años ya el jugador se ha vuelto lento. James, que ya no está jugando en una liga tan, tan veloz, que está jugando en Qatar, se ha hecho un jugador más lento, pero a diferencia de Messi, él tiene una facilidad, puede meter balones profundos, matemáticos, puede meter un balón de 80, 70 metros con una precisión impresionante y eso fue lo que vimos ayer. O sea, muy inteligente el técnico en retrasarlo, ¿cierto? para que no tuviera roce y el jugador empezara a lanzar balones a derecha e izquierda. Muy, muy inteligente James y en eso, en eso, por eso volviendo con el cuento de Messi, ahí le lleva la ventaja James en ese pedacito, digo, en el momento actual. Bueno, no vamos a tener a Cuadrado, ya no lo recordaba Andrés, por esa amarilla del partido de ayer en el próximo encuentro que va a ser contra Venezuela. Venezuela, Andrés juega esta tarde, esta tarde noche, ¿no? Hay que ver, pues a ver cómo está y de ahí seguramente se tomarán decisiones, pero de la Colombia que vieron ayer en ese partido frente a Bolivia, ¿qué cambiaría en cuanto a nómina para enfrentar a Venezuela? ¿Una Venezuela de Pekerman que no es lo mismo o dejarían la misma anilización? Andrés, ¿usted qué dice? Bueno, yo realmente tocaría muy poco porque hay que ir al ataque, hay que ganar sí o sí, pero sí le daría más balance con Mateo Zuribe en el medio campo porque de todas formas vamos de visitante y los venezolanos son más rápidos y proponen un poco más de fútbol que lo que hizo Bolivia, entonces un jugador como Mateus más que Gustavo Cuellar, me iría con Jairo Moreno que tiene que ser el reemplazante natural de Juan Guillermo Cuadrado y sí, tener más pendiente que si James se cansa a pesar de que sea un gran lanzador, ahí está Juan Fernando Quintero que a propósito fue el iniciador del tercer gol de Colombia. Bueno, pues ayer habló también Miguel Ángel Borja, el autor del segundo tanto por un pase de Luis Díaz, esto dijo después desde el partido. Estaba la confianza intacta en todos porque yo creo que aquí la responsabilidad es de todos, nosotros como delantero trabajamos cada día y somos un equipo y nos respaldamos, sabíamos el talento que tenían cada uno y creo que llegamos al camerino conscientes de que tenemos una buena selección para seguir trabajando y darle más alegría al país. Bueno, chéveres, los goles, una victoria que necesitábamos, no fue uno ni dos, fueron tres, en efecto fueron cuatro y uno se desanuló por fuera del lugar, pero lo que nos importa de ahora en adelante es pues cómo quedó esa tabla de posiciones con los partidos que se jugaron ayer, muchas cosas se movieron, no todas favorecedoras para Colombia, Andrés, y la noticia es que ya se resolvieron los cuatro cupos directos al Mundial y que quedan tres selecciones para disputar el repechaje en su orden de posibilidades, Perú, Colombia y Chile. Vamos entonces a revisar esa tabla y Gallito nos va a contar si veo o no la opción. A ver, Gabriel, porque aquí es donde hay que sacar la calculadora que nos dice Andrés todos los días. Brasil hace rato, 42 y más 31 en diferencia de gol, Argentina que juega hoy 35 puntos, también ya clasificó hace rato, se certificó lo de Ecuador con 25 puntos, era protocolario el partido frente a Paraguay más allá de que ganara o perdiera Uruguay y que ganándole a Perú se clasificó directo 25 puntos menos 2 en la diferencia de gol, pero por puntos ya no hay nada que hacer, le sacó 4 a Perú que perdió pero se quedó con 21, Colombia tiene 20, Chile tiene 19. Fíjese la situación más complicada, la de Chile, pero si Chile gana llegaría a 22, si Perú y Colombia pierden los podría pasar, así ha forzado está. Eso fue lo que me sorprendió, yo pensé que Chile ya estaba muerta, Gabriel que ya no tiene chance y resulta que sí, o sea esto está tan movido del quinto para abajo que todo puede pasar. No, además que Chile tiene la ventaja de que juega de local y va a jugar contra un Uruguay que ya está en el Mundial, Uruguay ya está metido, pero yo creo que, digamos, yo insisto, el partido de Colombia lo más difícil, el partido de Colombia lo más difícil va a ser con Venezuela, olvidémonos de lo que haga Perú y de lo que haga Chile y de lo que haga Uruguay. No, pues no, tampoco nos podemos olvidar porque también dependemos de los resultados de ellos. No, nos toca olvidarnos porque es que nos toca por preocuparnos por lo que hacen nosotros, porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer nosotros. Eso sí. Entonces, aquí lo que hay que hacer con Venezuela es una cosa. Primero, Pekerman nos conoce bien. Pekerman le va a cerrar caminos a Colombia. Cuando Colombia le cierran camino, los jugadores se desesperan. Los jugadores, cada uno empieza a hacer su juego, cada uno cree tener la solución porque no hay una visión de conjunto en este equipo. Así la hayamos visto un poco contra Bolivia, pero es que eso de ayer es una cosa excepcional. Entonces, el equipo va a empezar a desesperarse y a otorgar espacios y Venezuela tiene un gran contragolpe. Tiene jugadores muy buenos. La defensa de Venezuela no es tan buena, pero Venezuela tiene jugadores del medio para arriba que son rápidos, que son inteligentes y nos pueden traer complicaciones. Eso va a ser muy duro. Por eso que Venezuela nunca ha sido un hueso fácil de roder y eso hay que tenerlo en cuenta y así hay que llegar a la cancha a enfrentarnos el próximo martes.